Bueno, ahora sí, nos fuimos. Usted me ve como yo canto, ¿no? Díganse. Díjele bien claro a toda esa gente que usted lleva la zona de la fama hoy. Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas, otras que llegan al corazón. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión. Oh, oyendo una canción para ti y para mí, y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico a esta canción. Todo comenzó con un vaso, de un trago caro y escaso, se me subió la desolación. Oh, oyendo una canción para ti y para mí, y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico a esta canción. Perdiendo el tiempo pensando en ti, yo sé que nunca vas a regresar a mí, una canción para ti y para mí, y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico a esta canción para vivir y expresar todo lo que yo siento. ¡Oh, oyendo una canción para ti y para mí! Una canción para ti y para mí, y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento.